Estamos con Ariel Benedetto, coordinador de la Regional Cuyo, de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Buenas tardes, Ariel. Bienvenido a ZN. Buenas tardes, un gusto. Bueno, Ariel, ¿me podrías comentar de qué se tratan estos centros de acceso a la justicia? Bueno, los centros de acceso a la justicia son dispositivos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y brindan una atención interdisciplinaria. Están compuestos por administrativos, psicólogas, trabajadoras sociales y abogados o abogadas. Y lo que se hace es un abordaje interdisciplinario. Dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. ¿Estos centros de justicia son destinados principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad? Sí, sobre todo en lo que requiere del servicio de patrocinio jurídico gratuito. Los centros ofrecen servicio de patrocinio jurídico gratuito para atención legal, para temas legales. Y están orientados a personas en situación de vulnerabilidad. Pero para otros servicios, como por ejemplo, no sé, turnos de lancés o temas de asesoramiento más simple, es para la población en general. Bien. Es decir que cualquier persona, cualquier persona vulnerable que tenga un problema, que quiera, tenga un problema con la justicia, puede recurrir a estos centros y ahí se le va a brindar un asesoramiento. Sí, no solamente es para un problema con la justicia. Muchas veces puede ser un tema de asesoramiento. En esta época de pandemia y de encierro y de tanta situación anómala, nos encontramos, por ejemplo, con un crecimiento en el tema de las consultas de violencia, de género, el tema de los hijos, de los regímenes de visitas que estaban estipulados en los juzgados de familia, que por ahí durante mucho tiempo estuvieron cerrados. Entonces la gente necesitaba saber, digo, puede ser también incluso para temas de denuncias, temas más complejos o simplemente un asesoramiento. ¿El centro qué hace? ¿Lo asesora y le pone también un abogado, un profesional, o solamente lo asesora y le dice cuál es el camino que tiene que seguir? El primer paso es el asesoramiento para que la persona conozca sus derechos. Ese es el primer paso. Eso se realiza en todos los casos cuando se efectúa la consulta. Después, si la situación lo amerita y se cumplen determinados requisitos, digamos que no tenga ingresos muy altos, que se pueda demostrar que no puede pagar un abogado particular, entonces sí se le puede brindar a través de la red federal de patrocinio un abogado de manera gratuita. Bien. Ahora, con respecto a este tema del terremoto, ¿han estado trabajando también acá en San Juan mucho enfocado en ese tema, Ariel? Sí, sí, estuvimos y estamos. Bueno, primero la visita del presidente de la Nación, como representante de Autoridad Máxima del Estado Nacional, automáticamente a las 48 horas se unieron los dos centros de acceso a la justicia, el de San Juan Capital y el de Rawson, en el barrio El Marquesado. Estuvieron ahí recepcionando consultas, bueno, de toda índole, los problemas de las viviendas, del agua, digamos, programas sociales, etc. Principalmente problemas sociales. Sí, sí, que se agravan con todas estas situaciones. Lo de San Juan es una situación que, además de la pandemia, el temblor. Entonces, bueno, la necesidad crece en cada una de esas situaciones que no se pueden controlar, que son productos de la naturaleza. ¿Centros de justicia existen en todo el país, Ariel? Sí, son 93 en todo el país, están distribuidos en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. San Juan tiene dos, uno en la ciudad de Rawson y otro en San Juan Capital. ¿Dónde funcionan acá en la provincia? ¿En Rawson, en qué parte y en la capital en Londres? Bueno, Rawson es en el municipio y en Maipú, este, me ayudan ahí, 837, el de San Juan Capital, donde está Vialidad. Donde está Vialidad, allí en calle Maipú, pasando Rawson, el lado de Vialidad Nacional. Sí, de todas maneras, en San Juan Capital estamos pensando una relocalización, digo, para que sea más cómodo también incluso para la gente el acceso y con mayor visibilidad. Es algo que estamos planificando para este año, se va a concretar pronto. Y en Rawson, ahí me estaba apuntando en el Coloso de Rawson, en el ex Coloso de Rawson, al lado de la oficina de ANSES. Exactamente, ahí mismo. Están de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Es decir, que toda aquella persona que tenga una inquietud, algún problema, puede acercarse y lo van a atender en esas dos. Exactamente, temas que puedan ser de ANSES, hoy en día es muy difícil, se le está haciendo muy difícil a la gente conseguir los turnos, o conocer las fechas de cobro, o, bueno, como hablábamos recién, temas sociales, o por ahí la misma angustia que genera la situación de aislamiento y necesiten hablar con una psicóloga, una exhibición de pago, porque no lo pueden pagar para renovar el documento, nuestras trabajadoras sociales pueden firmar esas exhibiciones de pago, en fin, una serie de trámites, un abanico muy amplio para tratar de estar cerca de la gente. Es decir, que hay que invitar a la gente que tenga este problema, que allá le pueden solucionar una amplia gama de problemas, que muchas veces, tal vez el ciudadano común se hace, se presenta muchos problemas por decir cómo podemos solucionar esto, y allá rápidamente se lo pueden hacer. Sí, y tenemos dos equipos, déjame destacar, que tenemos dos equipos, tanto en Rawson como en San Juan Capital, muy predispuestos a la atención. Nosotros creemos, tenemos una concepción de que la gente que viene tiene que ser bien recibida. Aquel paradigma del Estado, del empleado público y de la espera, nosotros trabajamos al revés, nosotros queremos solucionarle a la gente rápido las cosas, que no sea una carga venir a una oficina pública, sino una solución, y tanto el equipo de Rawson como el de San Juan me consta que así trabajan. ¿Cuántas personas son las que están trabajando actualmente? Actualmente son siete, ocho personas. Ocho personas. ¿Y tienen el número de inquietudes, de preguntas que le hacen diariamente? Sí, en su mayoría las consultas están relacionadas a los programas sociales, eso va variando con la época del año, supongamos, no sé, cuando por ejemplo comenzó el tema del IFE, era como mucho sobre eso, o los ATP, las empresas que tenían que pagar los sueldos, va variando en la época del año, con el comienzo de clases y demás. En general, la gente se acerca más por temas sociales, después podríamos decir que ya por temas legales, porque muchas veces antes de pagar un abogado particular, la gente quiere saber o quiere tener otra opinión o lo que fuera, o un simple asesoramiento, o un tema, no sé, una escritura, una casa que no se hizo la sucesión, o temas así, más bien de familia, pero que están vinculados a lo legal. Eso, digamos, que creo que... Y bueno, lamentablemente la creciente cantidad de consultas relacionadas a temas de violencia, que siempre nos decimos que las mujeres se animan a hacer la denuncia, a concurrir a hacer la denuncia. ¿Ese es uno de los principales temas que se ha planteado en los últimos tiempos? Ese es por ahí el que más crece. No sé si en volumen, pero sí en porcentajes o en situaciones de ese tipo. Bueno, acá en Rausso y en San Juan nosotros tenemos... Son atendidas por mujeres, obviamente, que es lo que nos importa, trabajadoras sociales y demás. Que bueno, que están siempre dispuestas a hacer el acompañamiento necesario para que no se sientan solas. ¿Está en agenda crear algún otro centro de justicia acá en la provincia, en algún departamento alejado? Lo que está en agenda es expandirnos en formato de itinerancia y de operativos. Por ejemplo, los operativos son los que nosotros hacemos de manera especial, como el otro día pasó en el Marquesado, que sucedió algo, fuimos a relevar ahí. Probablemente volvamos también porque uno va a relevar y después hay que llevar la respuesta. Y después está lo que llamamos itinerancia fija, que son lugares donde nosotros vamos semanalmente durante todo el año. Entonces lo que sí está en algún momento para Chimbas y para algunos otros lugares es expandirnos un poquito en formato de itinerancia. Digo, ir una vez por semana a determinado lugar y demás. Pero primero, lo primero, ¿no? Bien. Bueno, Ariel, ha sido un gusto de haberte tenido acá en ZN. Igualmente, gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.